Hoy vemos con preocupación que únicamente están reconociendo agresiones verbales y nos preocupa que el tema de la intimidación y las amenazas que sufrió nuestro compañero pues ni siquiera se mencionaron. Hacemos un llamado a la autoridad, a la fiscalía, al gobernador del estado para que se investigue, se le dé celeridad al caso y que bueno, pues finalmente si hay culpabilidad por parte de los elementos que obviamente la hay, pues que se proceda en consecuencia y se les dé una sanción. También aprovechar el momento justamente para convocarlos a hacer este llamado en el que bueno, al igual que nos unimos para manifestar nuestro repudio, nuestra condena por este ataque al compañero Luis Pineda, pues también invitarlos a que nos unamos aún más.